Rodrigo izquierda, señor, pues ahí Casar que también se va por la derecha, viene el Belga, va a dejar para Karim Benzema, es un 2 para 2, ahí es un 1 para 1, porque está Rodrigo, Rodrigo se puede meter, puede encarar dentro del área, ojo que le deja para Karim, Karim, Karim la pega, el Ustondo, ha salido desde la cueva, ha tapado y se la lleva, cuidado, que va el central, que va, que va, que va, que va, yo creo que ahí ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado, pero donde voy, ese territorio es inexplorado para el Ustondo, que es central, un buen central, pero claro, ahí ya se pierde un poco, ha cortado, se lo ha notado Roberto, ha salido con potencia, ¿Qué hago yo aquí, no? Se lo ha notado Roberto, ahí está Valverde, Valverde que va a encarar dentro del área, Valverde que deja para Casar, 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 puede tirar, el Belga puede tirar, para Karim Benzema, bien, bien, jugado, seguimos, y ojo, el despliegue de Valverde, cómo ha ido creciendo este jugador a lo largo del partido, ahí lo tiene, recuperando otra vez, intentándolo. Valverde que intenta recuperar, ahí está Martín Odegaard, juega atrás, volviendo para Melino, Melino ahora hacia la derecha, por donde está Portu, Portu, no, para Miquel Medino, que se para, el campo de juego de los tías, Randoca Odegaard de primeras, otra vez para el 8, juega Melino, juega atrás, el balón, para el Ustondo. No para un poquito la Real, que ritmo frenético. Claro que si van por la parte física, el Madrid está mejor, el Madrid está jugando siempre, lo más que van con las elecciones, pero jugará una cosa, claro, otra. El Madrid han ido 14 con selecciones, la Real 2, la diferencia es evidente, eso es ciudadano. Ahí juega, juega, juega Martín Odegaard, deja la pelota, la banda corre, dentro de Jaldúa, pega en Miquel, saca de esquina para el equipo Donostiarra. José Llorente, peligro aéreo, cuidado. Odegaard al lanzamiento. Vamos a ver, suben los saltos, y los cambian por arriba, ¿no es el que lo viste? Es Melino que se incorpora, obviamente William José, pero aparece también Llorente. Llorente ha marcado varios gols. Y va a salir Karen Bale. A salir Bale. Ojo, cuidado, juega otra vez en Sagrada. Bien, 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 Tibó, bien, Tibó. Para Courtois, y también suerte de que William José no lo ha pegado bien. Hay que aprovechar los espacios, que va a dejar la Real, evidentemente. ¿Será que le va a amonestar? A ver, no, 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 no. Y han visto la Real, que ya podría llevar antes una tarjetita. Aquí la única tarjeta de momento. Para el contraataque. Faltita, pero para el contraataque. No, 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 no. No, 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 no. El balón. Para el Real Madrid. Juega Modric. Modric. Modric juega el balón atrás. Modric que mueve con Rafael Varane. Varane, que toca, pica por encima de la línea de centro del campo de la Real Sociedad. El balón. ¿Qué pasa? Para que juegue con Rafael Varane. Con Rodric, sí. A Carvajal, que se va a quitar encima. Va a salir Gareth Bale, para aprovechar los espacios que va a dejar la Real. El equipo que intentará atacar para neutralizar el 2-1. Bale, que juega con el Real Madrid, va de blanco. Sí. Bale va de blanco. Y ha hecho muchísimo, y va a hacer muchísimo, como bien dijo Zidane ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Bale viene siempre jugando bien. El problema es que a veces entramos insertos, insertas poleando que sin ninguna necesidad. Fíjate. Bale. Tenemos a los compañeros de la cabida de lao como locos, ¿eh? Bueno, pues, sí. Cuidado con el ataque. Cuidado. No, 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 no. Un jugador que no ha organizado un torneo de Copa David mientras trabaja para el partido. Por ejemplo. Pero todo lo que pasa es que Madrid siempre noticia una cosa increíble, increíble como la gente busca la polémica. Hay gente así. Dale, Rodrigo, buen partido. Dale, Rodrigo, y entra a Carvajal a jugar en el Real Madrid. Eso es, eso es. Magníficos los aplausos. Eso es. Esperante en la ovación al pedazo de jugador que sale, Gareth Bale, sustituyendo a otro pedazo de jugador. Rodrigo, el aplauso. El derecha. Lo que estamos diciendo ahora sobre la polémica. Gracias. Gracias.